Música Entrenle cuates queridos que los tragos calman pena Mientras que la muerte llega hay que sacarle faena Gozaremos de la vida bailando con las morenas Yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo No vengo a pedir favores ni de gorra me mantengo Lo que les diga borracho en mi juicio lo sostengo Música Un infeliz sentimiento es el que ahoga mi pena Porque la ingrata que quiero me ha traicionado a la buena Que se me sirva cerveza para calmar esta pena Música Los albañiles son hombres que usan la cal y la arena El ruido que ellos se cargan es pura plata que suena Son de la tierra bendita, la de la virgen morena Música Y no se agüiten muchachos que la cuchara es de acero Música Hay que gozar de placeres aunque el mundo es traicionero Que vivan los albañiles que saben rolar dinero Música Música